Y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La ministra de Agricultura visitó la capital del Cesar y entregó 681 mil titulaciones de hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Hoy cumplimos con la entrega de títulos aquí. Nos adelantamos cinco días a la meta que nos habíamos impuesto, que este es un punto fundamental de la reforma agraria. O sea, la reforma agraria arrancó y aquí llegó a la región caribe. Simplemente gente que llevaba 20 años, 15 años, muchos años esperando legalizar sus predios. Eso tiene un significado que hay que entender. Cuando no se tiene legalizado el título es imposible tener acceso a las políticas públicas. Es imposible tener acceso al crédito, inclusive no solamente con el Estado, sino con el sector privado. Alguien que no tiene título de la tierra, no tiene forma de ponerla a producir eficientemente. Con el título se vuelve legal y una vez legalizado puede acudir a las instituciones públicas del Ministerio de Agricultura, de todo el gobierno, inclusive al sector privado, a solicitar créditos, ayudas para producir. A este joven le zamparon un tiro ahorita por robarlo, por atracarlo. Cuando transitaba justo por esta calle del barrio Los Caciques de Valledupar, Raúl Arias Ariza, quien hacía parte de la defensa civil, fue abordado por dos sujetos quienes lo asesinaron al oponerse a un atraco. Este hecho se registró a las seis de la mañana de este viernes. 24 horas de desaparecido completó el joven de 22 años de la etnia guayú que cayó la mañana ayer jueves al río Guatapurí. Sus familiares y cuerpo de bomberos de Valledupar realizan una intensa búsqueda para hallar su cuerpo. Es difícil, hemos caminado desde la finca donde él salió y hemos terminado hasta aquí, hasta este pedazo, que no sé cómo se llama. Es piedra, escombros, matas caídas, hicimos lo que pudimos, nos metimos, sacamos, salimos, éramos cuatro primos buscando, pero... Conseguimos la bestia solo, pero sin el cojín, sin el sillón, pues ya. Pero el sillón lo conseguimos en la orilla del río y la bestia lo vimos por allá comiendo solo. Cuando cometían un hurto en la principal sede de Supergiros en la Jagua de Ibirico, Cesar, dos presuntos ladrones fueron capturados. Según el informe de la Policía Nacional, los sujetos viajaron desde Codacia hasta dicho municipio para cometer sus fechorías. Muchachos jóvenes que acaban de ser capturados, que el crimen no paga, que la delincuencia no sirve a nada y terminan ustedes en este estado. Realmente lamentable lo que acaba de pasar, pero positivo para la comunidad, porque al final nosotros no vamos a permitir que la delincuencia siga siendo la suya en este municipio. Los capturados responden al nombre de Aníbal Mauricio González Iriartes, de 28 años, natural de Codasi, y Jesús David Márquez Simanco, de 19 años, de nacionalidad venezolana. Gravemente herido resultó un hombre conocido como Negrito. La víctima se encontraba en el barrio Santo Domingo de Valledupar cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabras le dispararon. La madre de un niño de 9 años diagnosticado con una enfermedad poco frecuente y que provoca obesidad severa, le solicita a la nueva EPS le suministre los medicamentos para evitar complicaciones en la salud del menor. Un medicamento que se llama Medreleptin o Mialet. Ese es el medicamento que necesita Santiago para poder estar estable y vivir su vida normal. Supergiros realizó una jornada de salud a los tagnificados por la ola invernal en la margen derecha del río Guatapurí. Trajimos medicamentos, trajimos cosas para atender a nuestra niñez y a nuestras personas adultas que están sufriendo esta situación causada por el invierno. Les estamos ofreciendo toma de presión, glucometría, todo el tema de oscultación para medicamentos esenciales como son para la gripa, para el tema de la fiebre. Y nosotros estamos prestos a estar también donde la comunidad nos necesite para brindar ese apoyo y esa bonita labor social que es estar al lado de las personas que más nos necesitan. En el conjunto residencial El Mirador de la Sierra 2, al norte de Valledupar, el CTI incautó 219 paquetes de marihuana. Es de mencionar que durante el procedimiento no hubo captura, puesto que no se encontraron personas en el inmueble. Hoy Mayales Plaza se encuentra cumpliendo nueve años, es por ello que tiene programado este 15, 16 y 17 de noviembre un sinnúmero de actividades para festejar su aniversario junto con sus clientes. Vamos a salir mañana sábado en Willis, el día domingo tenemos a las 11 de la mañana una Eucaristía solemne en acción de gracias por todo lo que Dios nos ha concedido en estos nueve años por la tarde. Tenemos un show para disfrutar toda la familia, vamos a tener el Cascanueces en escena, hemos cerrado nuestro parqueadero para que todos nuestros visitantes disfruten de esta obra. Y el día lunes festivo recibimos a nuestros emprendedores, vienen por acá con un proyecto muy especial y vamos a tener sorpresa, la tropa de Santa nos visita el día lunes festivo.